Te he prometido, que te voy a gritar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabes a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Si, el amor Si, el amor Te he prometido, que te voy a gritar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo, si yo sé que sabes a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Si, el amor Si, el amor No podrás ser feliz con 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 el amor